El despertar está de moda. ¿Recuerdas antes cuando le decías a alguien que somos seres multidimensionales teniendo una experiencia humana? Ellos te decían, ¿qué diablos estás hablando? Y ahora te dicen, oye, yo también sé eso. Y tú dices, ¡oh, oh! Nunca me lo hubiera imaginado. Verán, la persona promedio de hoy es muy distinta a como era hace 10 años. Por el Internet, la gente tiene acceso a mucha más información. Por lo tanto, esto lleva a un despertar más grande. Además, este es el momento para volverse conscientes, o sea, tomar conciencia. Esto es porque una nueva Tierra está emergiendo. no es una coincidencia o un accidente que, mientras millones de personas están despertando, al mismo tiempo, estamos viendo la mayor opresión contra los seres humanos en todo el mundo. Estamos viendo las más grandes formas de control en todo el mundo. Hay una razón para eso. Es porque este es el momento para el gran despertar. Los inorgánicos lo saben. Ellos saben que ahora la gente comenzará a despertar. Así que deben hacer algo. Y es por esto que estamos viendo todas estas medidas autoritarias en todo el mundo. Esta es la confirmación de que algo grande está pasando. No estoy triste, buceadores, porque todo lo que está pasando ahora estaba escrito. Estaba escrito en el libro de la vida que los elegidos prosperan. Estaba escrito en el libro de la vida que la luz siempre prevalecería, que lo escondido sería revelado y ahora estamos viendo que hemos sido engañados. Nos han mentido, pero ya no más, porque podemos ver el juego que se está jugando. Ahora recuperamos nuestro poder, recuperamos nuestra libertad, recuperamos nuestra soberanía. Hice ese video sobre cómo muchas celebridades estaban hablando sobre lo que está pasando y dicen que de hecho ellos no están de acuerdo con las vacunas obligatorias y todo eso. Y es bueno ver esto, aunque les recuerdo, ustedes son las verdaderas celebridades. Ustedes, sí, ustedes, pongan la alfombra roja para ustedes mismos, buceadores, ¿bien? Somos las verdaderas estrellas. Ahora mismo el despertar está ganando terreno. Lo veo. Andaba por ahí y conversé con un chico que me conocía y comenzamos a hablar cosas profundas. Hablamos de todo tipo de cosas con respecto al despertar. Él me decía, veo lo que está pasando y mi familia y yo somos libres porque no creemos en las mentiras que nos dicen los medios de comunicación. Podemos ver a través de la ilusión. Y esto es solo una confirmación de cómo ahora mismo el despertar es tendencia y no pueden detenerlo. Verán, el internet está aquí y el internet fue creado para ayudar a despertar gente. Aunque vemos una gran censura en internet, ya es muy tarde porque la información ya está. Podrías encontrar un libro o ver un video. Tienes acceso a la información y es por esto que estamos viendo un gran despertar. Pero no solo eso, es porque la gente no está permitiendo que jueguen con ellos. Ahora están comenzando a darse cuenta que estamos en una simulación holográfica y que solo vemos menos del 1% del espectro electromagnético, buceadores, 0,0035%. Estamos ciegos. Por lo tanto, comienzan a preguntarse quién está controlando el mundo entero. No son los políticos. Son entidades de otras dimensiones que ni siquiera puedes ver. Mucha gente comienza a darse cuenta que no son los únicos que piensan esto. De hecho, millones de personas lo hacen. Mi abuela siempre solía decirme este es el mundo de la mentira. El mundo de la mentira. Y a lo que se refería con eso es que todo lo que ves con estos dos ojos te engaña. Primero debes aprender a ver con el primer ojo, el Ajna Chakra. Lo llamamos el tercer ojo, pero de hecho es el primero. Y podrás ver la verdad. Y la única salida es adentro. Y es por esto que el despertar se vuelve popular y no pueden detenerlo porque más y más gente está buscando adentro. Más y más gente pierde la esperanza y la confianza en el sistema. Ahora ven que los medios de comunicación están comprados y pagados. Son controlados por dos empresas de fondos de inversión. BlackRock y Vanguard poseen el 90% de los medios de comunicación del mundo. Por lo tanto, la información que te dan tiene un objetivo. Verás, es por esto que el despertar es tendencia porque la gente comienza a enterarse de lo que está pasando. comienzan a darse cuenta que todo esto es parte de un plan para quitarte tus libertades. En China tienen algo llamado el puntaje de crédito social. Básicamente, si haces algo mal en la sociedad, afectará a ese puntaje. Así que pueden quitarte tus derechos, quitarte tus privilegios, quitarte toda tu libertad, bueno, eso viene a un lugar cerca de ti. El despertar está de moda porque la gente comienza a decir, es suficiente, no les creemos, no vinimos a ser códigos QR, vinimos aquí a ser hermosos seres humanos. En cámara lenta, el despertar se está poniendo de moda y no pueden detenerlo. Se los dije, hay muchísima gente despertando, es por esto que las Big Tech están censurando a la gente. Es por esto que deben ocultar videos en los buscadores. Es por esto que usan algoritmos que son agentes encubiertos para suprimir el despertar porque ya está aquí. La gente está lista para despertar. Si tenemos un campo parejo, ganamos porque solo pueden ganar haciendo trampa. Y ahora la gente comienza a ver que han hecho trampa. Hace más de cinco mil años en el Valle del Indio dijeron que esto es Maya, el mundo ilusión. El despertar está aquí ahora mismo y no pueden detenerlo porque millones de personas están ahora más interesadas en el mundo real que en el falso. Saben que Instagram es falso. Mucho en las redes sociales es falso, ni siquiera se ven así. Es por esto que el despertar es tendencia porque la gente está harta de pretender que son alguien que no son. Les diré esto. Hay una revolución de la salud. Estamos viviendo la revolución de la salud. ¿Por qué? La gente está eligiendo comer para vivir cada día. Desafío vegano de siete días. La gente quiere ser saludable. No solo por la pandemia. Las personas quieren sentirse mejor en su interior. Es por esto que el despertar ya es viral y no pueden detenerlo. Además, hay una revolución de la unión. La gente está dejando de lado sus diferencias y comienzan a darse cuenta que todos estos colores y nacionalidades fueron creados para separarnos. Finalmente somos uno. Seres espirituales teniendo una experiencia humana. El despertar es viral y no pueden detenerlo. las personas comienzan a darse cuenta que todo está al revés. Verán, en esta Matrix todo está invertido. Convirtieron la verdad en una mentira y la mentira en verdad. Apreciamos personas en la sociedad que no hacen nada. No ayudan a las personas. Solo se preocupan de ellos mismos porque todo está invertido. y hablando de invertido COVID al revés es DIVOC. Bien, y DIVO viene del latín que significa desarmar, separar. Para eso se diseñó esta pandemia. Para separar. Por eso cuando usas la máscara, el bozal obligatorio, no quieres hablar con la gente porque quieren un mundo sin contacto, sin sentimientos, un mundo sin sonrisas, sin sentido. La gente comienza a despertar. Volviendo a lo de COVID al revés, DIVO en latín que significa separar, también emana del hebreo DIVOC que de hecho es un espíritu maligno que posee otras criaturas. De hecho es como una especie de alma en pena. Así que como les dije, debemos estar al tanto de lo que está pasando. La verdad nos hará libres. No pueden detener el despertar. Ya es viral. Cuando se dan cuenta de esto buceadores, estamos ganando. Estamos uniéndonos más que nunca. Estamos teniendo esta confirmación de que nos han engañado. Que de hecho todo esto es un espectáculo. Por eso Shakespeare dijo el mundo es un escenario. Todos los líderes del mundo trabajan juntos. Debes aprender a guiarte a ti mismo. No deberías buscar un gurú afuera. Deberías encontrar las respuestas dentro de ti y ser tu propio gurú. Sé tu propio líder. Debes proteger la salud mental de tus hijos. La gente comienza a darse cuenta de esto. Este iPhone es una gran herramienta y al mismo tiempo fue hecho para controlar tu trasero. te espía y no solo eso esta es la introducción al puntaje de crédito social. Si no me cree solo mira. Así que la gente comienza a decir la tecnología es buena pero la naturaleza es mejor. No hay wifi aquí pero les juro que hay una mejor conexión buceadores. La gente comienza a darse cuenta que toda esta tecnología los iPads los iPhones todo esto es parte del nuevo orden mundial. Van a rastrearte y seguirte en todo momento. Todo lo que haga será monitoreado. La gente se da cuenta que pueden vivir sin su celular.